Para mí en ese momento era todo lo contrario, yo me quería sentir como los demás, me quería sentir de verdad que nadie me juzgaba. Yo al tipo más exitoso de Colombia estaba en un programa con Caracol, entrevisté a Balvinos, yo llegaba a mi casa y solo, me sentía que todo el mundo estaba conmigo, era por interés, era equivocado también, porque cuando uno te ve el mundo gris, cree que todo es gris, ¿cierto? Siempre era necesario tener trago, en el bautizo de mi hijo, en el nacimiento de mi hija, o sea, siempre estaba presente el trago. Algo en mí, me dijo Manuel, tú eres alcohólico. 9.55 minutos, esta es la presentación de un podcast que acaba de lanzarse en Boombox, padre, pero que es muy exitoso por la cantidad de personas que lo han escuchado, y ojalá siga haciéndolo porque toca un tema con testimonios que siempre hablamos acá, el tema de la salud mental. Yo creo que la palabra es, o la frase, es pertinencia, porque definitivamente necesitamos volver nuestra mirada sobre la salud mental y entender que si no cuidamos nuestra mente, no estaremos bien. ¿Qué locura de lo que no se habla? Se llama este podcast que dirige y presenta nuestra querida colega y amiga Mara Elvira Arango. Hola Mara Elvira, bienvenida. Hola Ricardo, gracias. ¿De dónde surgió la idea? ¿Qué locura? Es una idea de Gonzalo Córdoba, en realidad de Caracol, es un interés que debería ser de todos, porque tenemos que hablar de la salud mental, porque es un problema de salud pública, porque hay mucha gente sufriendo y sufriendo en soledad, porque sigue siendo un estigma, porque la gente se sigue sintiendo rechazada, hay mucha ignorancia alrededor de los temas de salud mental, y por eso la urgencia de que empecemos a hablar sin tapujos y sin calificar a las personas, al contrario, estar dispuestos a escuchar que según todos los especialistas, Ricardo, con los que hablamos a lo largo de estos ocho episodios, es el primer paso, hablar de lo que nos pasa y buscar ayuda. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de salud mental? Porque sigue siendo un tema tabú, Ricardo, de pronto por la ignorancia, pero también la gente subestima y cree que los problemas de salud mental son un tema de voluntad, ¿no? Échele ganas, ¿no? Ponga otra actitud. Usted es berraco, hágale. Hágale, pero usted tiene todo bien, ¿de qué se está quejando? Pero resulta que esa persona está sufriendo una enfermedad que debe ser primero diagnosticada y luego tratada. Si usted se acerca a un familiar y le dice la noticia terrible de que tiene algún cáncer, tengo cáncer de riñón o de pulmón, todo el mundo alrededor de esa persona, del enfermo, ayudarlo, apoyarlo, y en cambio la gente que sufre salud mental es al contrario. Claro. María Elvira, ¿qué encontraste? Encontré primero unos testimonios tan generosos, Alberto, gente tan amorosa que está dispuesta a hablar de algo tan íntimo, tan personal como es el sufrimiento, en un micrófono, con la única intención de que otra persona que esté de repente sufriendo o pasando por alguna situación difícil le sirva, le ayude, y que dejemos de estigmatizar y de creer que los problemas mentales son, sí, eso, cuestión de voluntad, ¿no? Que es que esté flojo, como dirías tú, Albert. Claro, es que cuando uno le llega a alguien con un brazo fracturado, uno no le dice, ánimo, ganas. No, uno lo envía a que vaya al médico. Lo mismo pasa aquí. Me ofende, me ofende algo que dicen, mire, y es ofensivo porque además compara una situación física con una situación emocional. Entonces dice, mire, pero usted está completo, tiene todo su cuerpo, tiene sus brazos, tiene sus piernas. El problema es que está roto por otra parte. Y no es capaz. Menospreciamos lamentablemente la salud mental. Creemos que es más importante la salud física que la salud emocional. Y sorprende también que es otro descubrimiento a lo largo de estos meses de investigación porque somos un país lleno de dolores. Somos un país que hemos vivido la violencia de todas las formas posibles, la guerra, y eso deja unas secuelas muy graves, aparte de las que ya tenemos por genética, por herencia, por lo que nos rodea, por el entorno. De manera que debemos atender eso porque este país es un país adolorido. Bueno, María Elvira, y la apuesta de ponerle rostros de gente conocida. Pero no necesariamente. No, claro, pero es decir, el impacto mismo que eso representa, porque también es hacer visible a los que aparentemente tienen una vida, comillas, perfecta. Sí, normal. Sí, pero de estos ocho personajes de la primera temporada, hay unos conocidos, otros menos conocidos y otros desconocidos. Pero cuando uno escucha sus testimonios, uno se siente totalmente identificado. Yo no sé si hay alguien en nuestro país o en nuestro entorno que no tenga algún familiar, algún amigo, algún ser querido con un problema mental. Sí, María Elvira, pero fíjese que, y quisiera una reflexión alrededor de lo que usted llega con esa comparación entre el éxito, lo que se puede llamar el éxito, o la cumbre de alguien profesionalmente en el éxtasis de su profesión, y la salud mental, porque muchas veces decimos, pero es que es exitoso, pero es que tu vida es perfecta. ¿Por qué te sientes así? Sí, el escuchar, yo creo que también eso es un espejo, ¿no? Uno mira a estas personalidades, algunos, como les digo, famosos, por ejemplo, Manuel Teodoro, de esta casa, que es un periodista tan exitoso, un amigo muy querido, o Samuel Mariño, ahora el cantante que escucharon, la historia de Samuel es impresionante. Él es el único cantante lírico hombre que hay en el mundo. Nunca le cambió la voz y lo molestaron en el colegio, lo molestaron es un decir, le hicieron bullying, matoneo, hasta que casi lo enloquecen. Cuenta él en el podcast que él no se levantaba de su pupitre en todo el día, del miedo que tenía. Llegaba, se sentaba y nunca se movía de ahí, ni siquiera para ir al baño. Y es hoy un hombre exitoso en todos los escenarios del mundo, cantando ópera. Entonces, esos espejos son interesantes. La historia de Suso, que es un tipo tan divertido, ¿no? Este es el humor, alegre, siempre hay una sonrisa. La procesión va por dentro. Y la procesión y la cruz va por dentro. Entonces, la grandeza de Suso, que es Dani Hoyos, cuando no es Suso, y se sienta y es capaz de sentarse en un micrófono y contar que mientras él hacía ese personaje tan divertido, no quería levantarse al otro día. Son ocho capítulos, ocho episodios. Ocho episodios en un trabajo grandísimo, Ricardo. No debería estar yo aquí sentada, sino alguno de estos ocho protagonistas, porque ellos son los protagonistas del podcast. La no ficción, el equipo liderado por Miguel Reyes, que hicieron un trabajo impecable. Germán Izquierdo, que fue el guionista, y además Germán, que sufre de ansiedad, es uno de los protagonistas. Entonces, él mismo es el protagonista y el guionista de los podcasts. Y me parece también que hay que darle el crédito a la persona que hizo las mezclas de sonido, porque la magia del podcast está ahí, ¿no? Bueno, ustedes han visto todos los días. Pero el trabajo que hizo Pablo Restrepo en el audio es impecable. Y esto se hizo impulsado por la Fundación Santo Domingo en el programa Porque Quiero Estar Bien. Porque de eso se trata. Ojalá estemos todos mejor. Y esto, esa es la idea, al ver que sea un balsa. ¿Qué temas vas a tocar? En este primero, cada episodio es una enfermedad. Dani Hoyos habla de la abulia, que es ese desinterés, ¿no? Esa cero motivación que además está a un paso, a un milímetro del abismo, de la depresión. Germán Izquierdo, como les conté, que es el guionista que habla de la ansiedad. Manuel Teodoro, las adicciones, el alcoholismo en este caso. María José Jiménez, su historia y su lucha por la vida con la anorexia, porque estuvo muy cerca de que el corazón dejara de funcionar. Carlos Arria, hablando de TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. El TOC, 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 TOC. Gonzalo Valderrama, que fue noticia aquí y fue noticia en Colombia. Estuvo desaparecido. Exacto. Varios días. Su historia, él tiene trastorno bipolar. Un magnífico narrador, cuentero. Divertido. Divertidísimo. Tiene un humor maravilloso y es un gran cuentería. Yo creo que es el maestro de la cuentería. Sí, claro, es uno de los padres de la cuentería. Samuel Mariño, que les contaba la voz de Samuel, que es maravillosa. Él habla de bullying. Y Julia Londoño, que es una periodista muy respetada, sobre todo en el tema de la gastronomía. Julia y toda su familia batallando con la esquizofrenia de su hermano, que terminó lanzándose de un edificio. Y lo que significa para una familia sufrir esto en el caso de todos. Una enfermedad mental que termina siendo una enfermedad familiar, porque no nos afecta a todos. La lleva. Diez, cuatro minutos, pues estaremos escuchando juiciosos los ocho capítulos de Qué Locura, María Elvira. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones. ¿Está en dónde lo ubicamos? ¿Boombox? En todas. ¡Boombox! Claro, Boombox de la casa, entre otras cosas. Y a todo el equipo de Boombox, aprovecho para agradecer de Blue acá. Y están en todas las plataformas de audio. Ahí están los ocho capítulos. Spotify, Deezer, Apple, Amazon, todos. Y si usted está en este momento en nuestra transmisión de YouTube, ahí está apareciendo el código QR, que es en donde usted puede ingresar inmediatamente a escuchar Qué Locura. Muchos éxitos, María Elvira. Además, de los más escuchados en este momento en Colombia. Bueno, estamos de número uno. Eso es lo que dice, además de que quedó bien hecho, gracias, Richie, es que estamos enfermos. No, la pertinencia es que... Necesitamos hablar de salud mental. Se necesita. Diez, cuatro minutos. Es muy importante hablar de salud mental. Quedó una locura. De locura. Ya regresamos en Mañanas Blue.